¿Qué es la derrota de un equipo? ¿Qué es la derrota de un equipo? En el partido de ayer con falta de jugadores fundamentales que son los que hemos traído para paliar algunas carencias que se habían diagnosticado que tenía el plantel. Entonces se juntaron una serie de contingencias que hicieron que no pudiéramos seguir adelante. De todas maneras no es justificación pero pensamos que podíamos avanzar más. Bueno, la molestia de la gente es comprensible, sobre todo la del hincha. Esta es una actividad del fútbol, tantos años ya en esto. Y lamentablemente uno lo que administra son pasiones. Y el hincha Colo Colo es apasionado y quiere que su equipo gane y es comprensible. También yo considero que hay muchos intereses que influyen en que estos incendios se agranden. Yo creo que hay también que tomar en cuenta algunos factores de ese tipo. Pero en general yo encuentro comprensible la molestia de la gente. La gente quiere que Colo Colo gane. Eso es lo que estamos intentando nosotros. Y estos incendios lamentablemente hacen que no nos ayuden mucho para consolidar el trabajo que estamos tratando de implantar en el club. Que sea un trabajo sustentable en el tiempo y que, como lo hemos comentado otras veces, tenga una estabilidad que hasta ahora el club no ha tenido en las últimas etapas. Que vamos a salir adelante, que tenemos plena confianza que vamos a salir adelante. Hemos perdido la posibilidad de seguir avanzando en esta Copa Internacional, pero tenemos otros frentes que creemos que podemos dar una buena lucha y salir adelante porque estamos haciendo un trabajo que va más allá de ganar o perder tan dolorosamente como fue el día de ayer. Pero tenemos plena confianza que Gustavo y el plantel van a superar este momento y vamos a tratar de que Colo Colo esté rápidamente en posiciones mucho más ventajosas de las que se encuentran en este momento.